Bienvenidos a 90 segundos, el resumen semanal del Ministerio de Defensa con las noticias más importantes en la última semana. En prueba de prensa, el ministro Holmes Trujillo dio a conocer los resultados indicadores en materia de seguridad durante el ocurrido de 2020. Trujillo destacó la labor y los planes implementados por la Fuerza Pública. El Gobierno Nacional entregó un positivo balance de la sexta versión de la Operación Nueva Orión, donde se incautaron 90.7 toneladas de clorhidrato de cocaína, 18.6 toneladas de marihuana, se inmovilizaron 76 embarcaciones, 5 semisumergibles, 7 aeronaves en tierra y se capturaron 403 personas. En la Comisión Segunda del Senado de la República se llevó a cabo el debate de ascensos de oficiales de la Fuerza Pública. En esta sesión se aprobó el paso a plenaridad del Senado de los ascensos de 46 de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Como parte de la delegación del Gobierno Nacional, el ministro Holmes Trujillo participó en el decimoprimer Gabinete Binacional Ecuador-Colombia, que en esta ocasión se realizó de manera virtual. Durante su participación en la Noche de los Héroes, el ministro Holmes destacó el valor y sacrificio de cada uno de los soldados en pro de la seguridad en las regiones. Finalmente, el viceministro Jairo García lideró el Consejo de Seguridad propuesto para la ciudad de Yopal, donde se verificó la implementación de la Política de Seguridad y Convivencia. Asimismo, visitó el Departamento de Arauca y la fábrica de Yopal. Este fue el resumen semanal del Ministerio 90 segundos. Gracias por conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y no olviden que allí encontrarán toda la información del sector defensa.